¡Ja, ja, ja! ¡Hora de dormir! ¡Moco pegajoso! ¿Qué? ¿Precioso? ¡Noooo! ¡Lo he roto! Papi hará juguetes contigo. Creo que Popó enfadado. ¡Va a hacer boom! ¡Malas noticias, papá! ¡No! ¡Has matado apestoso! ¡Paga! Pésimas noticias, amigos. ¡Caraputria ha muerto! ¡Pero buenas noticias, amigos! ¡Me ha dejado moco, que no es poco! ¿Qué? ¡Soy un poeta y no lo sabía! ¡Asombroso! ¿A divertirse? ¡No más! ¡Diversión! ¡No me encuentro bien! ¡Papi! ¡Lo hice! ¡Muerto! 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 ¡Papi! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Panzachancro! ¡Eras mi preferido! ¡Junto a Caraputria! ¡La buena noticia es que has dejado tanto gas! ¡Que casi puedo saborearlo! ¡Gracio! ¡Muerto! ¡Muerto! Gracias.